Hola, hola, ¿cómo están amigas? Aquí nuevamente su amiga Edith Giraldo. Bueno, ahora presentándoles un producto que ya me enamoré de él. Me enamoré y quiero que lo conozcas. Es nuestra crema de cejas de la marca Daoang. En verdad es buenísima para rellenar, definir, para que tenga una larga duración el delineado de tus cejas. Mira, te muestro la presentación que la empresa nos ha dado de esta marca. Tiene en la parte de abajo la cremita. Es como una cremita, como una cerita. Muy, muy buena, fácil de aplicar. Y en la puntita está aquí el pincel. ¿Sí? Acá está el pincel. Mira que tiene una forma así, bien inclinadita, para la definición correcta de tus cejas. Así que esto tú lo aplicas, que es como una cerita, como una cremita. Pero cuando te lo aplicas y pasa el tiempo, entonces un ratito esperas y se vuelve polvito. Se vuelve polvito y eso hace que te dure un montón tu delineada de tus cejas. Tú lo aplicas, mira así, con la brochita. Obviamente, no cometas el error que yo estuve cometiendo durante mucho tiempo, que era delinear unas cejas muy gruesas. En verdad que no se ven bien unas cejas muy pronunciadas. Hay que hacer nuestras cejas. Yo, un especialista, me indicó cómo tenía que delinear mis cejas, el ancho que debía darle. Y esta cremita resulta buenísima porque yo la aplico y el pincelito te ayuda a darle el acabado hasta el final. Así es. Espero un ratito y esto se vuelve polvito. Y te da una larga duración. En verdad, está buenísimo el producto. Te lo súper recomiendo. Mira mis cejas, le voy a acercar un poquito. Me encanta, mira cómo lo deja delineadito. Y bien marcadito. Hay varios tonos de marrones. Mira, ¿ves? Delineadito. La brochita y la cerita y ya se vuelve polvito. Entre un ratito se vuelve polvito. Tienes varios colores. Yo me pedí, por ejemplo, en este es el Dark Brown. Pero hay varios tonos según el color de tu cabello, el color de tus cejas. Y está muy, muy bueno. Así que te lo súper recomiendo. Tú puedes obtenerlo a un precio súper bueno también si te vuelves emprendedor asociado. Así que para eso, si deseas inscribirte y ser socio en esta compañía y obtener descuentos, entonces contáctame que yo te inscribo. Así que te lo súper recomiendo. Chao, chao.